Muy buenas a todos gente, bienvenidos más a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo y esta vez toca una videoreacción Una videoreacción a este maravilloso disco que me acabo de comprar ahora mismo Antes que nada quería pedir perdón por los cambios de iluminación porque el tiempo está un poco raro y yo trabajo con luz natural Entonces, bien, voy a proceder hasta hacer el unboxing, mira, sale hasta el precio aquí, no lo, bueno, obviamente lo voy a quitar Y estoy nervioso, que flipas Ay, que no lo puedo abrir, socorro Se está abriendo, lo estoy abriendo, sí Vamos a proceder a quitarle el plastiquito Ay, ay, mi lana Me encanta la portada, aunque se me hace bastante raro verla sonreír en la portada de un disco, es bastante creepy Bueno, el diseño del disco, pues, a ver, pega con el resto del disco Nos encontramos dentro con la misma imagen que fuera en la contraportada Vamos a abrir el librito a ver qué nos trae, si lo puedo sacar Porque esas otras, ah, sí, sí que puedo All you need is love, te sale la letra de love All you need is, y las lyrics Unas preciosas margaritas ahí muy, muy, muy vintage Oh, qué guapa Ella, ella siendo la mejor Vale, más margaritas y más cosas raras La portada de Coachella, la de Woodstock in my mind No hay letras, al final ya solo te salen los productores de cada canción y demás Mira, acabo de leer Así porque sí Marina, for your friendship and your art O sea, Marina and the Diamonds Wow Bueno, pues no hay letras Otro álbum más que Lana nos deja sin las lyrics de las canciones Pero bueno, no pasa nada Vamos a empezar con esta videoreacción que nervioso es poco lo que estoy Y empezamos con Love, la cual ya había escuchado Y es preciosa, el videoclip es precioso Todo en esta canción es precioso Look, you kiss with your vintage music Coming through the side of the lights while cruising It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy So many times You get ready, you get out dressed up To go nowhere in particular Me encanta, o sea, me flipó muchísimo la canción Fue en plan, wow, Lana está haciendo cosas diferentes Que Honeymoon, no me malentendáis Me encantó Pero era bastante diferente a lo que había sacado hasta ahora Como básicamente todo lo que saca ella en general Está siendo todo muy diferente El buen rollo y la tranquilidad y la paz que transmite esta canción Es una de las pocas cosas que puedo decir sobre ella Es impresionante como Lana del Rey consigue que desconectes con su voz O al menos eso me pasa a mí con ella Con esto lo que realmente intento decir es que no esperéis que atienda a las letras Porque es imposible Yo las letras de Lana del Rey, aparte de que son puro poema Me las tengo que leer siempre Prefiero relajarme con su música allí Y que me llene su música Bien, pasamos al siguiente que es Last 4 Live La cual grabó con The Weeknd Y es el title track del álbum La cual obviamente también he escuchado La cual grabó con el álbum Adoro esta mujer, socorro Me quiero casar con ella Aunque no pueda, me quiero casar con ella Para que me cante al oído por las noches y me embalace con su voz Maravilloso title track de Lana del Rey de este disco Pero no tan maravilloso como Ultraviolence Que es mi disco favorito Y es una de mis cánceres favoritas de este disco Ultraviolence como title track es mejor para mi gusto Pasamos con la siguiente que se llama 13 Beaches Oh, que bonito ¡Uf! 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 Tengo todos, absolutamente cada pelo de punta de mi cuerpo ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Pausa! ¡No lo puedo! O sea, ha habido dos momentos en los que ya casi se me saltan las lágrimas solo por... ¡Ah! Es que, madre mía, los feels, tío, los feels, tío Si el ritmo que estaba cogiendo ahora es que no he necesitado pausarlo porque me estaba dando algo, de verdad Esa como... ¿Sabéis que no? ¡Wow! 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 ¡Hija de la gran puta, tío! ¡Wow! But I still love you I still love you, but I still love you ¡Wow! ¡Qué bueno! Y yo que pensaba que las canciones que había sacado hasta ahora eran buenas Pero no, vamos a ver ¡Qué maldita maravilla ha sido esto! Desconectar con esta mujer Creo que es el mejor regalo que nos había podido dar el planeta Tierra Para los seres humanos mortales, normales, no como ella, vaya Bien, pasamos con la siguiente que se llama Cherry La cual había escuchado, pero la había escuchado en directo Así que la letra ya me la sé Es simplemente ahora ver cómo cambia del directo al estudio La letra no cambia Eso no estaba en el directo Ha dicho fuck, ¿verdad? No, 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 no Wow, wow, wow Vale, tengo unas cuantas cositas que decir La versión en el estudio es mejor Básicamente por los bitch y fuck que escucha de fondo Quieras o no, pues le da un poco más de salseo a la canción Y mira que me encanta Lana el Rey Pero sabemos todos que Lana no tiene esa potencia vocal a veces que necesita para los directos Pero vaya, aquí se puede apreciar mejor la canción Bien, pasamos a la siguiente que se llama White Mustang Esta mañana o ayer o no sé cuándo Pero yo esto lo he escuchado Lo ha subido Lana el Rey en un vídeo cantando ella Estoy casi llorando porque música nueva de esta mujer me hace muy feliz Y esto suena tan jodidamente bien que tenía las expectativas altas pero no tanto Qué gilipollas estoy, ¿no? Perdonad que me haya emocionado, igual he parecido muy ridículo Pero es lo que os he dicho Canciones nuevas de esta chica, música nueva de esta chica a mí me hacen muy feliz Y ahora mismo me están dando el día, la semana, el mes y el verano Bien, pasamos a la siguiente que se llama Summer Bummer La cual ya había escuchado y ya había reaccionado a ella It's not too late Just be who you wanna be Baby I gotta feel in my bones And get you out of my veins It's not too late Just be who you wanna be Baby I gotta feel in my bones Bien, pasamos a la siguiente que se llama Groupie Love La cual también había escuchado ya You're in the bar, playing guitar I'm trying not to let the crowd next to me And every time you look up I know what you're thinking You are my We'll be in the bar, playing guitar And every time we look up I know what you're thinking You and I, we're in the bar, we're in the bar, we're in the bar Bien, pasamos a la siguiente que se llama In My Feelings I'm smoking what I wanted I'm a treadmill But I'm coming up roses Could it be that I fell in front of the loser Get that cigarette smoke out of my face You're wasting my time While you're taking one smile With the things that you're doing Wow You got me in my sleeves You got me in my sleeves I'm out of my way You got me on the screens You got me in my sleeves You got me in my sleeves Madre mía como mola esta lana tío, me cago en Dios. ¡Qué maravillosa es! ¡Qué maravillosa es tío! Es que no tengo palabras para describir el cómo me está haciendo sentir este disco hasta ahora. Esta artista está tan infravalorada tío, está tan tan infravalorada y no entiendo por qué estas canciones no pueden sonar en la radio. Y la siguiente se llama Coachella Woodstock and My Mind, la cual ya había escuchado y tanto el mensaje de la canción y cómo es la canción en sí, me encanta. De hecho una anécdota bastante divertida es que estaba en medio de clase de base de datos cuando dije, necesito ir al servicio. Salí al pasillo, descargué la canción y la escuché y hasta que no acabo de escuchar la canción y de fangirlear por la ventana, no volví a dar clase. Salí al pasillo, descargué la canción y de fangiría. Bien, y pasamos a la siguiente que se llama God Bless America and All the Beautiful Women in It. El título mola, en realidad, no sé, mola. ¡Guau! Take me as I am, take me baby in stride, only you can save me tonight. You let me in, don't leave me out, or leave me dry. Even when I'm alone, on one of the way, I hear the sweetest melody. I'm alone, on one of the way, I hear the sweetest melody. ¡Guau! 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 Sobre todo el... Esa batería me ha... ¡Ah! ¡Ah! Más que Dios bendiga América, que Dios te bendiga a ti. No sé si Lana del Rey, de hecho, tiene alguna canción con una guitarrita así tan acústica de fondo. Probablemente en Ultraviolence, ya que en Ultraviolence sí que hubo más guitarrita, pero sobre todo eléctrica, no tan acústica como esta. Y el ritmo creo que ha sido el ritmo más rápido de todo el disco hasta ahora. Bien, y pasamos a la siguiente, que se llama When the World Was At War, We Kept Dancing. Más guitarritas, guau! Lana. Suena entre oscuro y triste, ¿no? Girls, don't forget your pearls. And all of your horses. Take it up, throw your hands up and get loose. Got a rock, lean into the fucking youth. It's a pe infect, has America. It's always the beginning. When the world was at the end of the night, we chose to attend. And when the world was at the end of the night, we chose to attend. We chose to attend. Esta mujer tiene la habilidad especial de hacerte sentir como si estuvieses viendo una película cuando estás escuchando alguna de sus canciones, ¿no? Y más guitarritas acústicas por parte de Lana del Rey. Impresionante. Bien, y pasamos a la siguiente que se llama Beautiful People, Beautiful Problems. Vale, es un feature con Stevie Nicks. No sé quién es, pero no lo había leído antes y... La voz, el cambio de voz me raya a un plan. ¿Qué pasa aquí? Ha faltado un featuring con la señora Marina and the Diamonds. Beautiful People Efectivamente, Lana del Rey en este disco tiene bastantes features, en plan con The Weeknd, con Asap Rocky, Playboy Carty, otra vez con Asap Rocky, con Stevie Nicks y... Y a continuación una canción que se llama Tomorrow Never Came con Shin Ono Lennon. Es raro que Lana del Rey tenga tantas... tantos features en un disco porque por lo que yo recuerde hasta ahora no ha tenido ningún feature en ningún otro disco, pero ni uno, absolutamente ninguno. De hecho lo voy a comprobar. En Born to Die y en Paradise ni un, ni un feature, ni uno. En Ultraviolence tampoco, pero absolutamente ninguno. Y en Hollywood tampoco, pero ninguno, ninguno, vaya. ¿Entendéis por qué me compro discos? Mirad qué bonito es tener todo esto. ¡Qué bonito suena esto! ¡Qué bonito suena esto! Esto suena muy de la vieja escuela, tío. Pero bastante, bastante de la vieja escuela. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha sonado bastante, como he dicho antes, de la vieja escuela. Esa es una canción que atribuiría perfectamente Matadme si queréis, pero a los Beatles, por ejemplo. No sé, suena muy a ellos. No sé cómo explicarlo, pero me ha recordado eso. Bien, y la siguiente se llama Hair Ride. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No sé qué decir, sinceramente, me quitan las palabras esta mujer, así que voy a pasar a la siguiente, que es la última del disco ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!